El Monasterio de Beruela ha sido el lugar elegido por Podemos Aragón para organizar su sexta coordinadora. Allí, afiliados de toda la comunidad, diseñan el programa electoral para las elecciones autonómicas y municipales de 2019. Medio rural, economía y nuevo modelo productivo, derechos sociales y servicios públicos y anticorrupción y transparencia. Son los cuatro ejes sobre los que, en pequeños grupos y en plenario, han trabajado a lo largo del día un centenar de miembros de Podemos Aragón en el Monasterio de Beruela. Primero, valorando lo que han conseguido mejorar en las instituciones en las que están. Como puede ser la oficina anticorrupción, como puede ser el reconocimiento de parte del funcionario de Aragón de que prácticamente nadie se está planteando que haya bordidas, porque sabe que los de Podemos estamos muy atentos. Y luego, el plan Aragón es de saneamiento y depuración que se está investigando y cuestionar el ICA. Después, apuntando propuestas de futuro impregnadas de feminismo y de lucha contra la despoblación. Nosotros estamos identificando sectores que son punteros, la transición energética, la rehabilitación de vivienda, los cuidados, el turismo sostenible, los derechos sociales. Son una serie de sectores que, si se apuesta decididamente por ellos, pueden generar empleo de calidad y pueden permitir que la gente viva mejor. Este es el inicio del programa electoral de Podemos Aragón para los comicios municipales y autonómicos de 2019.